Frases para una nueva humanidad Aprenderlas para repetirlas, es convertirse en un perico que es inconsciente de lo que dice. Leerlas para olvidarlas, es ni siquiera haberlas leído. Ver en ellas el propio pasado y el futuro, es lo único que vale la pena. La forma más desagradable del miedo se traduce en agresividad. Solo se puede vivir dominando sus miedos, no rechazando el riesgo de tener miedo. Nos esforzamos por darles a nuestros hijos todo lo que nos faltó en nuestra juventud y descuidamos darles eso de lo que nos beneficiamos. Si queréis volver mejores a vuestros hijos, dadles la oportunidad de escuchar todo lo bueno que podéis decir de otros. El hombre es el único animal que se acuesta sin tener sueño y se levanta teniendo ganas de dormir todavía. El que conoce verdaderamente a los animales es, por eso mismo, capaz de comprender plenamente el carácter único del hombre. No siempre puede aprenderse lo que no se sabe, no lo que se cree saber. Nunca he encontrado un hombre tan ignorante que no tenga algo que enseñarme. Cometer un error y no corregirlo, es ese el verdadero error. El arquero tiene un punto en común con el hombre de bien. Cuando su flecha no alcanza el objetivo, busca la causa en sí mismo. No es ni la amistad ni la bondad que nos falta, sino nosotros que faltamos a la amistad y a la bondad. Es con frecuencia la amistad que hace nacer y que mantiene los más bellos sentimientos de generosidad de los que el corazón humano es capaz. Los animales no dudan que les hemos dado nombres, o tal vez sí, y es por eso que tienen miedo de nosotros. Los animales son amigos totalmente agradables. Nunca hacen preguntas y nunca critican. Un día vale tres para quien hace cada cosa a su tiempo. Todo reproche no es necesariamente odio. Gracias. Gracias. Gracias.